¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy martes 6 de noviembre del año 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del Plano Local Nacional e Internacional. Como siempre, un abrazo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía de Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y del Mundo vía internet en la www.líderzancay.com. Un saludo especial para todos ustedes. Vamos con los saludos también de Exo. Hola Gary, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Líder Deporte. Bueno, todavía pues con estos rezados de la eliminación de Laure, lamentablemente, pero bueno, el fútbol es así, todavía hay tristeza, es cierto, no solo nosotros como comunicadores sociales, sino que creo que se ha quedado esa tristeza generalizada de toda la gente que quería que Laure clasifique y lamentablemente pues ahí estamos todavía masticando pues esa tristeza. ¿Tú en realidad querías que Laure clasificara, Axo? Sí, por supuesto que sí. ¿Tú crees que yo pensaba que quería que Laure clasificara? No, en ningún momento. No, sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Sí, o sea, lamentablemente hay esos comentarios que yo digo que es la propia inexperiencia, ¿no? De algunos muchachos que recién están empezando en esto, de la comunicación, pero bueno, no hay que darle de alguna manera importancia a eso porque al final todo queríamos que Laure clasifique y el comentar objetivamente lo que pasa dentro de un terreno de juego, eso no quiere decir que uno esté en contra y nada por el estilo, ¿no? Ni tu persona, ni quién les habla porque al final eso, como lo dijo el mismo presidente... ¿No solamente hemos podido conversar a través de micrófonos, no fuera de ellos? Sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? Y aparte esto, hasta el propio presidente y los propios dirigentes de Laure que han tenido mucho contacto contigo Pero dicho sea de paso, claro, agradecían las observaciones que uno hacía acá, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso también están los buenos comentarios que uno siempre recibe en la calle, ¿no? Eso es un aliciente... Eso te deja tranquilo. Claro, eso es un aliciente porque uno lo ve desde el tema táctico, Garry, ¿no? Esto, ¿qué más? Es más, lo que uno sí lamenta es que no sean objetivos para analizar lo que uno dice. Sí, exacto. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, sucede que cuando se da el partido contra el municipal de Yanahuanca Nosotros observamos todo lo que se observó porque te enfrentaste en aquel momento a un elenco muy limitado, ¿no? Muy, pero muy limitado como era este Deportivo Municipal de Yanahuanca. Ahora es cierto que este muchacho culmana falla en los dos goles y que gran parte de la responsabilidad prácticamente se le echa a él a nivel individual, ¿no? Pero también es cierto que el nivel del equipo ese día no anduvo bien, ¿no? Y para mí, por el uso de la línea de tres constantemente en momentos en los que no... O sea, si no lo usaste en la etapa provincial, si no lo usaste en la etapa departamental, menos lo tienes que usar en la etapa nacional donde los rivales van a hacerte... o te van a desnudar y van a sacar a relucir algunas falencias. Y hicimos las observaciones del caos, inclusive fuimos muy puntuales con algunos nombres y todo lo demás y no tengo vergüenza en decirlo. Pero sucede que cuando pasa lo del domingo y se marca el 2 a 2 a través de Dávila nosotros dijimos, la obra va a clasificar, ¿no? La obra va a clasificar, ese es el momento en el que la obra clasifica porque aquí, debido al sistema y a la actuación mala de ese primer tiempo prácticamente estabas eliminado. Ibas perdiendo dos goles a uno, si te metían el tercero y el cuarto, era muy complicado. Y cuando Dávila hace el segundo tanto, nosotros dijimos, bueno, Laure tiene una muy buena oportunidad porque va a ir a buscar la clasificación allá. Y cuando estuvimos el día lunes aquí, nos olvidamos del tema táctico casi por completo y mencionamos lo siguiente, porque hay que ser objetivos para escuchar, si es que nos escuchan, para escuchar lo que uno dice. Y tal cual, y es más, quedan los registros en el YouTube, me parece, y en el propio Internet quedan los registros. Entonces, ¿qué mencionamos? Que este ya no era el momento de la táctica, no era el momento de repente del tema individual, y este era el momento del amor propio, del corazón, del coraje y todo esto. Y creo que Laure, el primer tiempo, sumó no solo al coraje, al amor propio, lo que habíamos comentado, sino sumó fútbol, sumó capacidad individual, sumó capacidad colectiva y empezó ganando el partido que nos alegró a todo el mundo. Y es más, ayer creo que no escucharon, inclusive a la hora que dije, derramé mis lágrimas después de la eliminación de, pero no sé, o sea, derborrajean y... Pero bueno, ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando se necesitaba de alguien que maneje esto, no apareció. Y ahí sí empezó el tema táctico. Eso que tanto habíamos comentado después del partido con el municipal de Llanahuanca, porque me parece que en la propia etapa departamental hubieron equipos con mucho mayor nivel que ese. Y ahí aparece, pues, lo que nosotros hemos mencionado, como la gran falencia de este elenco de Laure. Ahora, ¿estamos tristes? A mí me entristece muchísimo el hecho que un equipo que tenía absolutamente todo para poder clasificar se quede en el camino. Me entristece que el pensamiento que haya tenido el presidente de Laure, los dirigentes de Laure, la familia López, a quien se le reconoce, lógicamente, y lo hemos hecho el día de ayer también, todo este esfuerzo enodado, que al final no se haya podido concretar porque no solo la parte económica hizo sucundir, sino la parte más importante en todo esto, como lo mencionamos ayer, que fue la dirección técnica. Que el liderazgo que tiene que partir por ahí no se haya ejecutado en la mejor forma y lamentablemente en el momento más importante apareció esto, ¿no? Esta falencia fundamental y esta pared que te dice hasta aquí no más llegas, que los equipos de fútbol llegan hasta donde tienen que llegar, fue porque no hubo un técnico que aplicara el liderazgo, porque hubo un técnico que lamentablemente en los momentos más importantes solo los futbolistas sacaron adelante esto. Y si solo los futbolistas van a llevar esto adelante, el fútbol con mucha más razón te dice hasta aquí no más, lamentablemente tienes que llegar y de ahí en más tendría que haberse aplicado otros temas. El del liderazgo, el de la sapiencia, el de los conocimientos en la parte tan táctica, el de la experiencia, el del conocer esto, que los dirigentes del Aure sí conocen y sabían cómo manejar, pero que después ahí en la zona técnica es difícil. Sí, a ver, yo quiero empezar a comentar un poco. Yo más o menos desde la etapa departamental, y lo voy a decir, desde la etapa departamental tuve una cercanía bastante importante con Augusto López y Popular Maleta. Popular Maleta me daba informaciones del Aure Sur desde la etapa departamental constantemente. Inclusive, en parte me decía Garri, pero no de mi nombre, porque se molestaban en otros medios, lamentablemente. Se molestaban porque pensaban que a mí nada más me daban información, me daban a través de WhatsApp, me llamaban por teléfono. O sea, había una cercanía permanente con Maleta. ¿Por qué? Porque en Maleta nos uno a una mitad de muchos años. O sea, Maleta lo conozco desde cuando jugaba al fútbol. Y es uno de los dirigentes, este año que más dio la cara en el equipo de la Aure Sur. Estaba a la cabeza, estaban detrás de sus hijos, que eran una pieza importantísima, y eso hay que destacarlo, tremendamente. Pero quien más aparecía a la cabeza era Augusto López. Era la cabeza. Los hijos, lo repito, estaban detrás, pero que fueron un factor importante también para la campaña del equipo de la Aure Sur. Estamos totalmente de acuerdo. Y desde la etapa departamental, recuerdo cuando lo elimina la Aure Sur al conjunto del Valter Rormillo, que lo dirigía el profe Edwilio Cisneros. Edwilio Cisneros. Un buen técnico, por cierto, muy buen técnico, que hacía el dirigido de la Unión Guaral el año pasado, que estuvo en la Ayacucho en la primera parte del año. Real Garcinado. Un buen técnico, ¿cierto? Entonces, después del partido ese, frente al... Estuvimos conversando en Cañete, porque estuvimos ahí conversando, pero después del partido me llama el Popular Maleta, me dice Garcin, ¿qué te parece la idea de Edwilio Cisneros como director técnico del equipo? Ah, bacán, pero está en las posibilidades, sí, me dice. Y él no es un entrenador caro, me dice, está dentro de las posibilidades. Ah, bueno, si está dentro de las posibilidades, agarro, agarro, así de fácil. Resulta que no se pudo concretar, no sé, tampoco yo lo llamaba constantemente, él era el que más aparecía siempre a través de WhatsApp, a través de conversaciones, me llamaba absolutamente para todo. Si era en la parte futbolística o era en la parte económica, tú lo sabes bastante bien eso. Entonces, siempre estaba en contacto conmigo, constantemente, constantemente. Cuando empieza, cuando clasifica el equipo a la etapa nacional de la Copa Perú, me hizo una llamada también, después yo lo llamaba también al Popular Maleta y le daba algunos nombres, porque, a ver, uno conoce algo de fútbol, y tengo viendo muchas finales y sé la característica de jugadores que pueden servirle para una etapa nacional hasta una final. ¿Talco, a cierto, gracias? O sea, que no se malinterpreten las cosas, o sea, no estaba imponiendo absolutamente nada. Si converso yo con él es porque es mi amigo, y porque le puedo dar alguna sugerencia. Si la toman o no, me interesa. Al final, algunas no la tomaron, por cierto. ¿Como qué nombres? Me dice. A mí me encanta cómo juega ese chico Ando Nierrena, dije. Un chico con la número 22 que estaba en el Guate Romeño, y que iba por la banda izquierda y que cuando ingresó hizo trizas al equipo. Trizas. Me hizo acordar, como te decía antes, a Andy Polar, por ejemplo, el campeonato nacional, que era un buen jugador, que llevaba la pelota pegadita a los pies, que tenía una gambeta, una bicicleta espectacular. Y... Ante eso yo tampoco no podía, ante el entrenador, que era en ese momento el profe Marcel Rojas, y me decía que para él no estaban sus planes, ¿no? Después lo jala el conjunto del Venus de Guacho y la está rompiendo en el Venus. La está rompiendo en el Venus Ando Nierrena. Paradoja de la vida. O sea, lo que es la situación, ¿no? No lo quiso el labre, se lo llevó el Venus y la está rompiendo. Le di a algunos otros nombres también. Porque, es cierto, le di también la de Marquinhos Sánchez, que me parece un buen jugador, pero por el tema, ya es un tema económico que es, se escapa a nosotros, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahora la situación está en que nos tildan de que nosotros no colaboramos absolutamente con nada, y tú eres testigo de eso totalmente, y de eso tengo que agradecerle a la gente que siempre ha colaborado con el equipo a través de nosotros y nunca me gustó. Inclusive tú lo nombraste un día y lo mencioné muy claramente de que yo no quería eso, no quería figurar, ¿no es cierto?, que colaboraba económicamente con el equipo, pero eso hay que dejarlo un poco atrás. El tema es, repito, que absolutamente creo a todos los chancayanos le ha dolido, mucho por ahí a lo mejor que no piensan en eso. Yo creo que a todos los chancayanos nos ha dolido la eliminación del equipo del Abre Sur, absolutamente a todos, porque todos quisiéramos ver a un equipo chancayano en el fútbol personal peruano, eso está claro. O sea, cuando uno hay que comentar, no hay que comentar con el hígado, ¿no es cierto? Hay que comentar un poco con la razón, y si alguna vez manifestamos nosotros que, y cuando me preguntaste si Laure lo veías, no lo veía como una bolita, ¿no es cierto?, sino que lo veía más en la parte futbolística. Y además, yo te comenté que si juega Laure como jugó el día miércoles frente a Municipales de La Huanca, no lo veía. Difícil de clasificar. A eso me refería yo. Entonces, otra cosa, si nos hubiera gustado que llegue a la finalísima, por supuesto, ¿cómo no te va a gustar? O sea, eso para mí es descabellado pensar en que yo no quiero. Mira, yo quiero ir a este punto. A ver, cuando... Por eso hay que tener sensatez para comentar. Y yo quiero ser claro en eso, ¿no? Y si después dice que va a agarrarme en la calle, o no sé, yo también estoy de carne y hueso. A ver, mira, líder de porte fue a la finalísima de la Copa Perú en un cuadrangular final en la que estuvimos todos juntos, ¿recuerda? 2008. Ok. Después hubo una definición, cablevisión, contra, no recuerdo qué equipo minero, me parece, de ese año en la que John Vargas falla ese penal, ¿recuerda? Contra el CNI, el CNI, ¿crees? A los cuatro. Tal cual. Líder de porte estuvo ahí presente. Final de Copa Perú Tecnológico de Pucalpa, en la que Amador Monteverde estaba como futbolista, líder de porte estuvo presente. Otras finales, líder de porte estuvo presente. Pacífico Real Garcilaso. Pacífico Real Garcilaso, líder de porte presente. Freddy García como director técnico. Campeón Real Garcilaso año 2011. El año 2012 hay que hacer un recordar, 2013, 2014, finales distintas. En la que líder de porte siempre presente. Final 2015, tú eres testigo, llegaste, recuerdo con quién, con Leo, me parece. Con el jefe. Claro. Con Felipito. Claro. Al hospedaje San Juan, hospedaje campestre, donde estábamos concentrando con la Bocana. Y final Bocana, canto al lado. La primera final, líder de porte presente. La segunda final, líder de porte presente. ¿Ok? ¿Y cómo no va a estar presente un equipo chancayano? ¿Cómo no va a estar en la final de un equipo? Hay que tener sensatez. Por amor a Dios, hay que tener sensatez para poder comentar. Si es que, si es que, yo la verdad no quería comentar. Bueno, yo, a mí también, es más, me sorprende que, 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 este, estemos hablando de estos temas. Pero, hay que tener sensatez. Cuando esto pase, cuando la adrenalina pase, se tienen que dar cuenta de lo que han comentado. Porque, porque hay gente que, que los escucha, lógicamente, porque a la gente le, le gusta escuchar gente de gente local. Y a pesar que hay capacidad, porque el micrófono te entrena, porque el micrófono, el día a día, te, te brinda la, la capacidad para poder entrenarte y poder mejorar desde todo punto de vista. Esto no quiere decir que uno, que uno sea el, el mejor ni el peor. Cada quien tiene su característica, pero el micrófono te entrena. A nosotros, lo que estamos dentro de los equipos de fútbol, uno se entrena las charlas diarias, los entrenamientos diarios. Es por eso que, que, que para nosotros no es raro después venir, después de ocho meses o nueve meses a comentar y ahora ganarse enemigo gratuito, ¿no? O sea, yo vengo tranquilo de mi trabajo, de, de poder comerme una helada terrible, de 15 grados bajo cero, 14 grados bajo cero, nevadas interminables, un frío terrible, y todo el tema, no vine para ganarme enemigo gratuito. Yo vine porque quise que el laure llegara a la final de la Copa Perú y disfrutar de ello y emocionar a la gente como lo hiciste en muchas narraciones y como ese día, recordando nuevamente el partido de la Unión Guaral ayer y escuchar la narración, me, me trasladó a ese mismo momento, ¿no? Y cada, y cada quien tiene sus características, a todos se les felicita, pero nosotros tenemos la nuestra. Y cuando, y a ver, y al ser, cada quien consiguió cosas en el fútbol también, pero cada quien mira el fútbol con una lista totalmente distinta. Es más, nosotros hemos discrepado aquí muchas veces y después amistosamente las hemos resuelto, pero hemos discrepado muchísimas veces porque no siempre se tiene que pensar igual a pensar que seamos de la misma casa, de la misma casa radial y que muy bien lo lidera don Felipe Carlos, hechos de paso siempre. Ahora, en este contexto, yo tengo que decir que Laure jugó de maravillas ese miércoles contra el Municipal de Llanahuanca, que es ahí donde parte todas estas incomodidades, o sea, el punto de partida es, bueno, están en contra porque comentaron mal de Laure contra el Municipal de Llanahuanca. ¿Quién vio bien a Laure ese día? ¿Quién lo vio bien? O sea, hay que ser objetivos y el futbolista no se va a molestar porque tú dices las cosas como tienen que ser. Esto lo hemos analizado desde la parte táctica y lo corroboró. Mira cómo es la vida. Ese día, el doctor Paul Pajuelo va a dar una charla, creo que fue motivacional o algo así, a la Liga Distrital de Fútbol de Shanghái justo con razón de este almuerzo que la Liga Distrital, ¿no? A la cabeza con Germán Valdivia. Es un saludo para él, para Papi Burgo, para Quique, para mi amigo Toño, para Dino, ¿de quién más me estoy olvidando? Para el gringo Mora, que está constantemente ahí, para todos, para toda la directiva. Si me olvido de alguien, que me disculpe. Entonces, ese día el doctor Paul Pajuelo va y da una charla y todo lo demás y cuando le pedí, cuando le pedí públicamente al doctor que explique un poco lo que estábamos hablando desde la parte un poco técnica sobre lo que estaba pasando con Loera y es más, y él sumó a Nestares. No solo Loera, sino sumó a Nestares a este tema de asimetrías y todo lo que estaba pasando, cómo la línea de gravedad se le fue adelante, cómo no se le podía sostener y todo el tema. Pero, ¿cuál es el problema si teníamos que comentar eso? ¿Y cuál es el problema si yo conozco de ese tema y si otros no conocen ese tema? Yo trabajo en el fútbol profesional, Garry, y tengo que conocer todo eso. Y si pongo a disposición los conocimientos que tengo a nivel público, es para el bien de toda la población. No en contra del jugador que se está mencionando ni de los dos jugadores que se están mencionando. Y yo hablo con Nestares y Nestares es un gran amigo personal. Lo mismo con Benito, lo mismo con Lucho Molina, lo mismo con muchos de los futbolistas que tiene el aura en este momento. Y es más, una persona X agarró y todavía me dijo, a mí me dijo, lo siguiente, yo le he hecho llegar el video a Lobera y Lobera está agradecido. Hasta Lobera estuvo agradecido. Pero bueno, temas más, temas menos. Entonces que el doctor Paul también estuvo en contra porque mencionó lo que nosotros, o sea, porque corroboró de alguna manera lo que nosotros mencionamos. Y dice, no, muchachos, esto va por el lado de la sensatez, va por el lado del criterio, esto va por el lado de la inteligencia emocional. Uno tiene que tener equilibrio cuando está al frente de un micrófono, ¿no? Y nosotros, en ese aspecto, cada quien tiene sus oyentes, cada quien tiene sus formas, al final escuchan a todos, es cierto, pero hay que tener mucha responsabilidad en este sentido. A ver, cuando uno comenta algo, se hace cargo de ello, ¿cierto? Se hace cargo. Yo me hice cargo absolutamente de todo lo que dije. Y cuando sé que algo va a golpear, supuestamente, digo, Gary, lo digo a título personal, ¿no? Siempre remarco, lo digo a título personal. Y yo no tengo ningún temor en esto. Por eso me voy a capacitar a Argentina hace 12 años. Voy, me capacito, me actualizo, que es lo más importante, y me da la posibilidad de poder comentar. ¿A quién le hice daño? A nadie. A nadie. Ahora, esto que estamos comentando... Y vos, cuando me preguntaste sobre el Labre Sur, si lo veía a ver en la finalísima, te dije que a título personal también. O sea, para mí, juicio. Claro, claro, claro. No hablo del programa, ni hablo del conjunto, ¿no? Para mí. Sí, porque hablamos estrictamente de lo que pasó ese miércoles, ¿no? Porque preocupó... Ahora, también nosotros fue el micrófono que decíamos, si Laure juega con la línea de cuatro, Laure va a ser el de siempre, pues. El equipo importante, el equipo fuerte, el equipo desequilibrante, el equipo que copa todos los sectores del terreno, el equipo que tiene la pelota, el equipo con ruptura de líneas, el equipo ordenado, ¿no? Pero todo pasó desde que se cambió el sistema, ¿no? Y ahí se desequilibró absolutamente todo. Ahora, toca, ¿no? Lamentablemente toca que, desde que volvimos aquí a nuestro distrito de Chancay, el primer partido que me toca ver a Laure en todo el año era justamente contra el municipal de Llanahuanca. Y ese día, pues, todos están de acuerdo que Laure no jugó bien, ¿no? Entonces, de ahí en más, viene el partido contra este elenco de Molinos, el Tirata, y ratificas ese partido. Ahí ya no hay que estar mal físicamente, ahí ya no hay que estar con el viaje encima. No. Fueron las disposiciones tácticas, lamentablemente, las que llevaron a que se ejecute mal el diseño, la estrategia, porque una cosa es la táctica, otra cosa es la estrategia, ¿no? La táctica es el parado del equipo, la estrategia es la forma. La estrategia se llevó muy mal a cabo, lamentablemente, y después estamos todos llorando esta eliminación. Yo derramé mis lágrimas, lo vuelvo a ratificar, porque uno, si bien es cierto, se vuelve un tipo frío, cuando ya se dedica a esto, es cierto que uno tampoco es de hierro, no es de madera, ni nada por el estilo, y uno siente y sentí la eliminación de Laure, estaba solo en mi habitación, en ese momento, y lamentablemente, pues el ver la eliminación me partió el alma también, como a todos, y esto no quiere decir que uno tenga que saltar la objetividad, ni nada por el estilo, pero uno tiene que ser totalmente criterioso y responsable, con respecto a lo que uno comentaba, y esto no es una guerra, por amor a Dios, esto no es una guerra de cosas que se dicen, o cosas que se desdicen, o porque uno dice una cosa y el otro contesta, no, no, hay que ser totalmente responsables en estas cuestiones, y para meterse a hablar del tema táctico, hay que conocer profundamente de esto, hay que conocer, que me disculpen todos, pero hay que conocer, el tema táctico, hay que conocer perfectamente, a través de, del fútbol, de los años que te da el fútbol, que también ese es otro ítem, no porque vistes muchísimo fútbol, tienes que conocer más, pero bueno, ahí de todo, yo respeto a todos, y quiero mucho a la gente, a pesar de lo que se dice, porque sé que después pasa, pasa la adrenalina, y cuando esté frío, ¿qué vas a decir? así es, saludos para, Pablo Mora, que está en la sintonía, saludos para Pablo Mora, para Fran García, para Saúl, Wilfredo Guapán, Aucayanchi, para Walter Rolando, también saludos especial, para Huerta Ayala, para Luis Enrique, Salinas Agapa, Popular de Bocio, para Ambrosio Chávez, para el popular Moncho, para la gente, Domino y Shangaí, y para el familia Martínez, también un saludo especial, para José Henry Malasque López, que está en la sintonía, para Fran García, y para Flavio Enrique Morales, Guamaicari, allá en Chile, un saludo especial, para el chino, a Chilito, un saludo especial, un abrazo, Sí, un saludo para José también, para mi promoción, José Malasque, un saludo especial, que es presidente de Laure, y bueno, para Pablito Mora, para la gente, el 2001 de Chancayio, para el señor Chachi, para su esposa, el último partido, por ejemplo, los vi llegar a las 2 de la tarde, y quince al estadio, con Fiorella, justamente a quien le envío un saludo también, gente que ama el fútbol, y que se pone la camiseta, más allá de los colores, a los que ellos representan, se pone la camiseta, pero, pero en esto, a ver, yo te cuento una anécdota, a mí me tocó trabajar en el fútbol guachano, y yo recuerdo, cuando el Unión Supe, elimina, todavía me parece, que yo no llegaba a trabajar en el fútbol guachano, fue justo un año antes, el Unión Supe, en el 2008, elimina al elenco Juventud Barrano, ok, y en aquel momento, yo escuchaba a Johnny Fernández, ¿no?, decir, lamentablemente, amigos oyentes, ¿no?, con la voz sonora que tiene, ¿no?, que tiene Johnny Fernández, un saludo para él, nos toca quedarnos eliminados un año más, ¿no?, fue el año que jugó con la mencionada José de Iquitos, ¿súpe? Claro, claro, en la que Amador Monteverde llega, pues, ¿no?, al estadio, su par, ¿no?, estaba el de Grandazo Sanguinete, recuerdo, el señor. Claro, y ese es un súper, pues, con el Bambino Avante, con Luis Chamorro, Pedro El Pellejo Reyes, ¿estaba el Ñaño y para qué? Andrés Reate, y el Ñaño y para qué, ¿no?, Kelvin Rojas, ¿no?, o sea, una banda importante, ¿no?, entonces, allá empezaron un poco a ajustar las piezas y el Barranco, recuerdas que después con Daniel Ruiz hace una etapa nacional linda, ¿no?, linda, que se queda eliminada también por goles, me parece, con el Cheo Obregón, que en aquellos tiempos era imparable, imparable. El Pepe Yance, recuerdo, ¿eh?, imparable también, el Pepe Yance, que fue figura en la etapa departamental, yo recuerdo un tal Bodo, me parece, un central, Marco Godus, bueno, ¿no?, muy bueno, un Samuel, que jugaba de central, y de ahí en más, que jugó en el team de Miraflores, claro, y es cierto que no llega al fútbol profesional la gente huachana, pero de ahí en más, da la impresión que la gente huacho como que se fue fortaleciendo, ¿no?, y este año el Venus, que cada vez que jugó contra Laure, perdió, ¿no?, después ganó un partido, 1 a 0, me parece, está brindando un poco el camino, ahora conversábamos con Gina, con don Felipe, estos días, y también esto lo puede decir al aire, y el Venus, después de pasar esta hazaña, digamos, 2 a 2, en pata de visita, me parece que se queda con todas las condiciones, creo que queda con todas las condiciones del caso, como para poder seguir avanzando en la Copa Perú, ahora, porque la gente de huacho va a empujar este equipo, va a empujar, si algo faltaba era esto, ¿no?, si algo faltaba en la Copa Perú, se termina jugando con Cala, claro, si algo faltaba, recordemos un poco que el Venus quedó en el novento lugar, y el equipo que va a jugar, que es el Santos, me parece, el Santos, que es de Ica, el Fútbol Club, quedó en el décimo lugar, o sea, que decide por una posición el equipo del Venus, se va a jugar de visitante y termina jugando como local, me supongo que el segundo año la estoy reventando de bote a bote, porque la gente huachana, hay que ser honesta, la gente huachana para los equipos huachanos, porque han ido equipos del fútbol profesional peruano a jugar a huacho y no iba nadie, ha ido el Unión Guaral, recuerdas, y no iba nadie, ha ido el Total Chalaco, y no iba nadie, y ahora, ese es un tema al que yo quería llegar, ¿no? A mí, para mí, la gente de Chancay queda, pero totalmente en desvedad, ¿no? Chancay tiene que aprender a ver fútbol, y yo creo que gran parte de lamentablemente de esta eliminación de Laure pasa porque el pueblo de Chancay no se enchufó nunca con Laure, lamentablemente, no se enchufó, y en esto soy claro, y quiero ser muy, pero muy puntual, la gente de Chancay no es la gente huachana, en ese sentido, ¿no? Guaral ese día demostró que tuvo muchos años de fútbol profesional, que le da valor a la Unión Guaral en la circunstancia, o sea, el hincha guaralino tiene un orgullo por la Unión Guaral que no te imaginas, ¿no? o sea, que bueno, sí nos imaginamos, pero en ese sentido Chancay, de repente, por el hecho de haber tenido poco tiempo fútbol profesional y que a pesar de haber tenido poco tiempo fútbol profesional, se gozó poco a esa cantidad impresionante de jugadores chancayanos que le dieron esa gloria, esa belleza, esa, digamos, esa efervescencia al fútbol chancayano y al pueblo en general, pero fue poco tiempo, ¿no? y de repente no llegó a generarse ese arraigo que por ejemplo el público guaral si tiene, porque guaral sabe presionar, sabe cómo empujarte al árbitro, sabe cómo empujarte al rival al arco propio, o sea, es un jugador más, ¿no? como siempre se dice que es un hinchado, ¿no? y en ese sentido la gente de Chancay me parece que quedó en una deuda total con el elenco del laure, ¿no? porque el esfuerzo de Juan José, el esfuerzo de Brian, el esfuerzo de Don Augusto, las intenciones buenas que tuvo nuestro amigo Julio Héctor, ¿no? Churrango, las intenciones buenas que han tenido otras personas en apoyar al equipo del laure, quedaron ahí, pues, en unos esfuerzos aislados porque después el estadio nunca lució un lleno total, nunca, lamentablemente, nunca lució un lleno total, entonces el esfuerzo que hacen los dirigentes no fue acompañado en forma generalizada por el pueblo, ¿no? Y acá hay algo que te va a hacer campeonar el pueblo, no hay otro, o sea, tú tienes que tener, es cierto, suena medio redundante, pero hay que tener mucho potencial económico, sí, es cierto, pero en la historia de la Go Perú han habido muchísimos equipos millonarios y se quedaron en el camino, muchísimos equipos millonarios con grandes inversiones que no pasaron los octavos de final de etapas nacionales de la Go Perú y que ni siquiera llegaron a las etapas nacionales. Hasta donde tengo entendido, Exxon, fíjate, que en algunos equipos a lo mejor, y conversamos un poco el día ayer con el equipo de la Bucana porque seguramente tenía muchos jugadores de la región, muchos jugadores de ahí, del lugar, hasta donde yo tengo entendido a Laure, no fueron esta semana alrededor de 3 a 4 jugadores por tema económico, al parecer, no querían a Gloria. Pero todo eso pasa porque, a ver, ¿qué sucede, Garvin? Yo te voy a contar una anécdota y esto lo voy a hacer público porque de mí no hablé nunca y creo que esa es una buena oportunidad porque ayer inclusive se mencionó que se cree lo máximo o algo así cuando nunca hablé de mi persona. A ver, hubo un momento en la Bucana que por temas económicos, por temas económicos sacaron a Romucho, o sea, tras que no le pagaban lo sacaron a Romucho, a Jefferson Romucho, a Elber Merino, a César Febres, miren los nombres que estoy mencionando y para cerrar, Rubén Valladares, a los cuatro sacaron por temas económicos porque eran los que más ganaban supuestamente, pero, momento, conversé con el profe Javier, ¿cómo lo van a sacar si ni siquiera los pagan? ¿Qué sentido tiene eso? Agarré el toro por las astas, fui, conversé con los dirigentes y lo habían de alguna manera acondicionado el profe Javier, no. Se entrena, se continúa y vamos hacia adelante. Regresaron los muchachos y se consiguió esto. El pueblo estaba tan enferbolizado, pero en esto tuvo una muy buena labor el profe Javier, quien les habla para convencer al grupo, para convencer al grupo que ante la falta de ese tema económico, había algo ahí, nomás en el horizonte a corto plazo, algo muchísimo más importante. Porque es cierto, sí, no tenías los sueldos, pero había la coleta de la barra, había la teletón del fin de semana, había un pueblo que quería, había... Se llenaba el estadio. Se llenaba el estadio, pero acá no, o sea, acá no había un pueblo que empujaba, acá las colectas no creo que llegaban a unas cantidades buenas, acá no habían teletones, o sea, difícil, difícil. Y si, o sea, tras cuernos palos, y si no tienes a un líder que te convenza a un grupo, peor aún, ¿no? Cómo tú respaldas, yo digo siempre, esto no por ser sobón de dirigentes tampoco, porque me ha tocado pelearme mil veces con los dirigentes, pero cómo respaldas tú la inversión de todos los meses anteriores en la que sí estos dirigentes le cumplieron a los jugadores laurent, cómo tú respaldas esa inversión, cómo fortalece, cómo hace prevalecer esa inversión, definitivamente yo creo que la falta de un líder, ¿tú qué crees? Que con Duilio Cisneros, el profe Duilio, con la gran... Tú primero convences a un futbolista por la chamba, primero, el profe trabaja excelente, ahora, nosotros tuvimos la posibilidad, es cierto, en aquel momento sí, sí también es cierto que teníamos una especie de luna de miércoles jugador de la Bucana porque nosotros recién llegábamos de Real Garcilaso y tuvimos ese respaldo de repente y eso nos sirvió para convencer, pero es cierto que alrededor había una serie de factores que nos ayudaron, no la parte económica, no la parte económica, el convencer a esos muchachos, pero acá ninguno de los factores se dio para que esa sinergia pueda aparecer en favor del lengua el agua, puede decirse que hubo divorcio. Para mí sí, para mí sí, no hay que tapar el sol con un dedo, yo creo que los futbolistas no querían con el técnico y el técnico no despertaba mucho en los futbolistas, para mí ese fue el factor, o sea, más claro, más claro ni el agua, más claro ni el agua y esto pues es fundamental, por último, pues Garry, no tienes a un pueblo que te está apoyando, no hay teletones con buenas recaudaciones y no hay de repente esas colectas que se pueden hacer en el estadio que te puedan dejar algunas cosas buenas, pero tienes a un técnico que te convence al grupo y estuvo totalmente claro en el entretiempo ese de Molinos el Pirata contra nuestro representativo que el equipo en el segundo tiempo lo armaron los muchachos. Ahora, yo creo que en lo que esto coincide la gran mayoría es que a Laura le faltó técnico, ¿cierto? Es lo que a la mayoría, por ejemplo, un saludo para Obedo Birito Castro a que te da sintonía, nos dice buena dupla comentarios objetivos, un saludo para Nilton Soto Flores allá en Santiago de Chile también a que te da sintonía, para Betito Jara, objetivos son los comentarios, para Obedo Birito dice a Laura le faltó algo que es primordial, que es un buen técnico, y a la vez un poco de apoyo de la afición. Estamos totalmente de acuerdo. Y hoy le charlaba también a través del Messenger con Claudio Jara que le envió un saludo un saludo maestro para él y me decía te dije te dije que el laure se iba a ir por técnico o que le faltaba técnico. A ver, y en eso creo yo también y no creo que va a ser una infidencia ni absolutamente para nada. Cuando terminó el partido con el municipal de Yanahuanga estuvimos abajo en el campo, ¿cierto? Sí, claro. Y se acerca por la amistad, repito, con Augusto con la maleta y lo primero que hago es después de saludar y le digo maleta. Laure técnico urgente, urgente, y coincidió conmigo con la maleta, pero no sé, me parece que más pasa por el tema económico en la cual no pudieron tener mucho técnico. Me parece que más pasa por eso, ¿no? Entonces, la gran mayoría creo que concuerda de que en el equipo faltó alguien que pueda mover las piezas bien, que pueda tener la capacidad de mover al equipo en la parte técnica, de hacer un buen planteamiento, porque se veía constantemente de que cambiaba de 4, de 1, 4, 4, 2 a 1, 3, 5, 2 que muchas veces tienen que trabajar bastante bien, ¿no es cierto? Con mucha antelación para poder aplicar estos sistemas y al final creo que, como repito, toda la gran mayoría de gente concuerda de que al Laure le faltó un técnico una cabeza importante en estas etapas aún más, ¿por qué? Porque al no tener un técnico, y digo al no tener un técnico porque ya se mostró frente al equipo de Molinos el Pirata, cuando en el segundo tiempo se ve claramente cuando los jugadores, ¿sí? Por cierto, prácticamente deciden cómo jugar, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, te enfrentas a un equipo que tiene un técnico al frente, entonces, va a pesar mucho ese tema, por ejemplo, ¿no? Uno que lo manejan los jugadores que no tienen la cabeza fría, digamos, porque todos tampoco no van a van a mover las piezas, hay que moverla a alguien, entonces, y al frente tienes un técnico que jugó bien al fútbol y que ha estudiado para ser un técnico, ¿no es cierto? Y al final te complica ese tema. Todos hubiéramos querido que, repito, que el Aure clasifique absolutamente todo y lo estoy diciendo con una, con mis revoluciones al mínimo, no me voy a exaltar tampoco ahora ni lo he hecho antes, creo que y la afición que está siempre en la sintonía que me dice y que nos comenta, ¿no? Porque aquí está precisamente, dice, hubo visto, objetivos son los comentarios, ¿no es cierto? Dice, buena dupla, comentarios objetivos, así que, la gente creo que es el termómetro de lo que uno puede comunicar acá, ahora, si es que no es, también aceptamos, y dicen, no, no estoy de acuerdo con su comentario, también lo voy a leer, exactamente, como cierto, como quiera que ha pasado, ¿no? Desde ese punto creo que, todos queríamos que el equipo llegara, llegara al fútbol profesional, ¿cuántos años? Y hace un fútbol, ochenta y tanto, imagínate, o sea, estuvo cerca, por ahí, Juventud Torrolanca, estuvo cerca Laura Chancayo también, Laura, el año pasado también, y este año lo mismo, o sea, hay cosas que mejorar, seguramente, que ya seguro se puede hacer un autonómico de lo que pasó, porque es importante, ¿no? A ver, ¿en qué fallamos? Ellos deben saber en qué fallaron, ¿cierto? Así como sabemos nosotros también, y toda la afición comenta también lo mismo, que para algunos faltó jugadores de nivel en algunas posiciones, no todos, no todos, en algunas posiciones, y que eso se ve reflejado al final cuando tú llegas a la finalísima de la Copa Perú y ves equipos con buenos técnicos, con buen estado físico, con buena calidad técnica, con buena disposición táctica, ¿cierto? Han trabajado seguramente mucho en la parte cognitiva, en la parte psicológica, que son puntos fundamentales que un técnico de verdad que haya estudiado lo va a poner en práctica en el fútbol. Hay muchos temas, lo que pasa es que esto a mí me gusta este programa porque es muy analítico, ¿no? Pero hay que ser claros también que en el fútbol el chancayano diera la impresión, ¿no? Porque este año se ha vuelto a ratificar lo mismo, Garry, diera la impresión que se quiere, pero es como si fueras a la guerra con un tenedor, caza herrero, cuchillo de palo, hay un término, para parafrasear o hacer el parangón es que nosotros tenemos una historia interesante, no porque el fútbol chancayano sea la historia esta de la Unión Moral por ejemplo que esté llena de gloria, tenemos futbolistas llenos de gloria, futbolistas que han hecho muy grande a nuestro a nuestro chancay, que han representado a nuestro chancay, que han hecho muy grande el nombre de nuestro pueblo y en eso tenemos que tener la la certeza de lo que estamos comentando, chancay es un pueblo riquísimo en cuanto a historia de futbolistas, no sé y esto lo digo no sé si en cuanto a fútbol me dejo entender porque San Francisco tiene una rica historia pero tiene una rica historia por los futbolistas porque me dicen bajada porque don Adolfo León porque Pericote mata por eso pero no hablamos por ejemplo como se habla del Vendaval Guaralino primer campeón provinciano primer representante provinciano en Copa Libertadores campeón del fútbol peruano en dos ocasiones y todo lo demás lo que nosotros no hemos podido generar de alguna manera pero se genera una cultura deportiva a raíz de los grandes futbolistas que hemos tenido y que han hecho que Chancay tenga una historia en cuanto a fútbol rica valiosa porque si tú vas a Chancay y dices oye el pueblo torino chancayano el pueblo torino chancayano el pueblo González de Lucho Pau de José Cañamero de José Cañamero el bigotón que era goleador de la U porque así todos se acuerdan de José con sus bigotes y todo lo demás entonces esa rica historia que tenemos de futbolistas diera la impresión que nosotros no la vamos a revalidar simplemente por poner como primer obstáculo el tema económico y yo creo que va más allá o sea que yo creo que el análisis es mucho más profundo no solo decir falta plata porque porque reitero han habido equipos que tenían mucha plata y ahora que nos está hablando nuestro amigo Obed Brito él debe ser de los dirigentes que más dinero invirtió en el fútbol chancayano y él tiene que ser por eso él nos escribe y por eso él dice de la objetividad ¿no? porque él debe ser inclusive lo tocaron como que rompió el mercado y su tema ¿qué tiene que ver eso? cuando alguien tiene buenas intenciones o sea que la gente de la obra rompió el mercado también o sea por llevarnos a la etapa nacional hasta los octavos de final está mal que haya roto el mercado o sea en aquel momento el señor Brito lo quiso hacer pero lamentablemente en aquel momento agarra al profe Marco me parece que en una transición ¿no? que daba la impresión que fuera casi lo mismo que pasó en estas circunstancias ¿cómo hacemos para revalidar todas estas grandes figuras que hicieron de Chancay un pueblo con una rica historia de fútbol con trabajo con gente capacitada con gente que dignamente trabaje unas buenas pretemporadas mira Gary Norte hizo dos meses de pretemporada este año es cierto casi terminó jugando con ninguno de los elementos con los que empezó el año ¿me entiendes? y todos estos los amigos de Peralvio lo saben pero armó un equipo acercándose más o menos a las exigencias que tienen las etapas departamentales en instancias importantes y si Peralvio clasificaba te aseguro que armaba un gran equipo para la etapa nacional pero un muy buen equipo para la etapa nacional con mucha plata no ahí nuestro amigo de Rebocio claro porque si ahí si ahí hay un no sé que no se ofendan los amigos de Peralvio saben que los quiero mucho porque ahí había una porción de pueblo o un mini pueblo que si empujaban todos al equipo y de repente Rebocio o Balán que nos escuchan normalmente a decir ojo y profe atención que ni siquiera todo el equipo pero había una fuerza que lamentablemente creo no la tuvo Laura me parece digo me parece porque parecía como que muy aislado hay que trabajar bien Gary hay que trabajar bien la eterna la eterna discusión de siempre que los gores chancayano no lo pueden que esto lo otro por supuesto que pueden pero hay que trabajar hay que trabajar testigo de esto de Richard Palomares Osvaldo Olivo el Gerson Romero el Jan el Oreja Flores a quienes hemos tenido la posibilidad pero hay que hacer un trabajo digno hay que dignificar el fútbol aquí en Chancay hay que dignificar todo lo bueno que hizo Salvador Salguero hay que dignificar todo lo bueno que hizo el profe Luis Pau como director técnico siendo consiguiendo todo lo que consigue el fútbol hay que dignificar hay que ser goleador de la U Gary hay que dignificar lo que hizo José y no y no lo y no lo podemos dignificar ¿por qué? porque simplemente decimos no hay plata no, no se trata solamente de eso se trata de una organización que te lleve a conseguir un objetivo ¿no? este año y dentro de la organización calificación por supuesto y este año Peral Vido lo demostró así trabajó trabajó se partieron el alma se encontraron jugadores específicos para la etapa y sorprendió es así esto es así tienes que trabajar a pesar que de repente no llegó a ser la octava maravilla del mundo de repente con lo que el mismo José tenía como idea de repente ¿no? pero bueno ahí estás ahí tienes un poco el camino a seguir y yo le agradezco a la gente que se prende la sintonía que nos miran y todo el tema hoy creo que ha sido un programa mucho más reflectivo y eso es de los tipos de programas que me encantan dichos de paso uno está dando clases constantemente siempre y a mí me encanta me encanta por más que aparentemente en algún momento uno pueda ser pueda aparecer como antipático que me tomen como antipático en la medida que uno esté constantemente diseñando los caminos para que se puedan conseguir cosas que lamentablemente a uno no se le reconocieron es cierto pero que en definitiva son los caminos a seguir nuevamente saludo para Roberto Castro ahora dice aunque no tengamos estadio adecuado como para jugar primera el objetivo es apoyar a los equipos que nos representan y así hacer en realidad los sueños de tener fútbol de primera en Chancay recuerdo que quedé muy cerca de llegar claro claro que lo hemos recordado contra el Sport Roresto recuerdo que fue el campeón de esa Copa Perú pero bueno es bonito cierto los recuerdos también porque a veces cierto se queda uno con ese sin sabor un saludo para José Francia también que está en sintonía o José un saludo un saludo José me parece que está en Estados Unidos claro un saludo para José Francia que está en la sintonía también del día del deporte y hay mucho decíamos Juventud de Rolanga después Dinámico que estuvo en la segunda con muchos futbolistas chancayanos a eso iba un poco y iba a hacerte justamente esa pregunta o sea tenemos nosotros jugadores en Chancay como para poder decir en el año 2019 son netamente jugadores no solamente Chancay pero a lo mejor por ahí algunos refuerzos pero por la gran mayoría que se ha identificado con Chancay para una etapa nacional finalísima Copa Perú yo creo que sí yo creo que sí pero a ver no sé si haya un universo tan grande de jugadores en el dinámico eran creo todos de Chancay si no me equivoco eran todos claro yo creo que en esas épocas Chancay ha tenido pues no sí momentos momentos lindos y todo el tema hoy hoy si hablamos de a estas alturas del partido y yo creo que ha faltado mucho trabajo en esto yo quiero ser muy claro hemos perdido 12 años valiosos no lamentablemente la gestión yo tenía una idea acerca de esto si teníamos si teníamos a José a la mano si teníamos a Otorino a la mano gente que conoce fútbol tienes ahí a la mano a Lucho estabas tú estaba mucha gente que estaba alrededor en ese momento muy entusiasta para poder trabajar yo lo que siempre mencioné es que todos los muchachos que jugaban en primera división necesitaban trabajar todo el año todo el año entonces ese universo de chicos que quedaban 200 300 jugadores que había tenido la primera división todos chancayanos tenían que trabajar y hemos perdido 12 años de falta de trabajo ¿no? creciendo con el fútbol fue una buena intención y esto lo converso con Daniel siempre nosotros caminamos todos los días con Daniel pero el tema está en que no se especializó el tema es que no se reclutó a una cantidad específica de chicos que a estas alturas del partido ya los hubiéramos tenido más que formados Daniel mucho más que formados entonces esta falta de trabajo durante 12 años ¿qué generó? que hoy nos amparemos como en la seguridad ciudadana no no puedo con el tema delincuencial pongo las las cámaras en el fútbol ¿qué pasa? no puedo porque no tengo plata y no es así el Paul Romero a mí me mostró que en el fútbol chancayano en la medida que se trabaje podemos tener planteles y futbolistas para poder conseguir cosas todos chancayanos no sé yo creo que no yo creo que no soy honesto todos chancayanos creo que no Peralvillo dio una muestra este año que quizás podía más inclusive y con todos jugadores provincianos entre guaralinos y chancayanos y la mayoría seguramente chancayanos por ahí ¿no? entonces dio una muestra dio por ahí algunas pinceladas que sí seguramente pero con trabajo no hay otra forma la única fórmula para mí en este momento ante la falta entre comillas de tema económico es el trabajo este equipo del municipal de Yanahuanca me decían que tenía mucho potencial económico el nivel era pobrísimo ese equipo me dejo entender entonces siempre la parte económica es importante sí sí pero ordenadamente porque lo hizo Peralvillo no pagó grandes sueldos y estuvo ahí ahí a un tris que de repente de haber tenido la posibilidad tenía tres jugadores jerarquía y quizá llegaba a Norte pero tuvo un cúmulo de jugadores de futbolistas chancayanos importantes porque se trabajó porque se preparó dos meses antes Norte y por qué no se puede empezar dos meses antes tienes que tener un campo no tiene yo recuerdo que con Marítimo en la playa entrenábamos en pleno campeonato y tú eres testigo de eso porque el profil pince se va y el profil pince entrenaba entre el tecnológico y la playa y nosotros porque no teníamos la playa el tema es correr el tema es correr el tema es que por lo menos la capacidad física no vaya en desmedro de la propia capacidad futbolística porque si está bien físicamente te puede sostener la parte técnica también la parte táctica el diseño ok pero el trabajo es lo más importante Garry no trabajamos ese es el tema no trabajamos lamentablemente no trabajamos hubo un año hubo una época Garry tú debes recordar entre el año 2008 desde el 2007 para arriba 2007 2008 2009 2010 2011 2012 hasta el 2013 y por ahí 2014 en la que el fútbol chancayano se preocupó sobremanera en hacer pretemporadas en preocuparse con antelación acabó esto estas cuestiones y se vino abajo un poco el tema ¿no? yo creo que la Federación Perón de Fútbol con esa circular también un poco que salió con estos chicos menores de 18 y todo el tema que merecen toda la oportunidad creo que el propio dirigente de fútbol también como que perdió un poco de interés creo pero el tema pasa por retomar nuevamente el interés de entrenar así sea en la pista articulaciones está bien pues lo que sea pero estás trabajando y si hay 10 equipos que trabajan en la pista y si vamos a ver un mucho mejor espectáculo y eso por lo menos me prepara mejor para el campeonato de la primera división y me agarra con un mucho mejor tren futbolístico con mucha mejor capacidad física para la etapa provincial está bien y si en la etapa provincial ya tengo la capacidad porque de repente estoy dentro de los dos o tres representativos chancayano y ya no tengo de repente ya no voy a entrenar en pista de repente voy a entrenar en un sintético quizás así sea en una cancha de fulbito pero la cosa mejora y si de repente clasifico la etapa departamental ya sí tengo la capacidad para poder entrenar en un campo de fútbol cuanto menos dos veces a la semana y sigo de repente en la pista o sigo de repente en el sintético pero el tema es no dejar de trabajar o la playa que a la playa nadie se le cierra en el paso ahora sí ya no cerraron al cerro por ejemplo pero la playa nadie cierra el paso entonces el tema es trabajar y trabajemos por ahí tenemos que apuntar estamos combinando la información un saludo para Cubilla Leyva que está en la sintonía y para Silverio que lo vimos en la cola del partido de Unión Guaral con el Aurich un saludo para mi amigo Gillo Novoa es el secretario técnico del Juan Aurich de Chiclayo secretario técnico del profe Cortijo vamos a ver si el día de mañana podemos hacerle una llamada a Joel Herrera a ver si dialogamos algo porque hay mucha expectativa en Aurich han celebrado muchísimo representa mucho este triunfo de esta clasificación del día domingo y vamos a a ver si podemos dialogar con se enfrenta el local el día domingo con la Vallejo con la César Vallejo con la César Vallejo con ese tapizón de remodelación con ese tapizón lamentablemente pues no pero ojalá que ya vuelva nuevamente al fútbol me parece que va a ser una de las sedes del mundial y ahí vamos a tener ya pues por lo menos vamos a ganar una sede atractiva nuevamente para el fútbol para el fútbol peruano un saludo especial nuevamente para todos los amigos que se toman la molestia de poder escribirnos y poder ahora ya con estos avances de la tecnología mirarnos yo recuerdo cuando escuchaba el día de reporte allá por los años 90 estaba en esa época de los apagones pero teníamos a nuestro radio a pila y decía quiénes serán esas voces cómo serán y todo el tema ahora tiene la posibilidad de vernos un saludo también el que sea para él y bueno estamos culminando la información de Proctiva Proctiva de hoy mañana nos encontramos con mucha más información nos vemos hasta el día de mañana usted escuchó y se encontró todo el acontecer deportivo a través de líder de Ponte con los comentarios locales nacionales e internacionales y en las voces de los más destacados periodistas de nuestro medio ¡Gracias!